Hola, hola, bienvenidos a otro video de aquí de Quesadilla Racing, este en Kioto, en el round 5 de la Copa de Naciones. Esta fue una carrera bastante difícil, porque nos encontramos jugadores, híjole, vaya que tipo de jugadores. No sé si no se dan cuenta de que hay alrededor de ellos, si tienen poca habilidad o de plano son sucios. Uno se imaginaría que para el nivel B van a tener mejor idea de hacer una estrategia de carrera, pero pues la verdad no es así. Así que los dejamos aquí con Quesadilla Racing contra los tres chiflados. Y bueno, para esta carrera necesitamos, para mejorar necesitamos 40 puntos, entonces ahí con arriba de once a dos décimos la armamos. Y bueno, aquí en las calificaciones donde nos encontramos al primer chiflado, Alan Race, estaba muy lento, entonces lo tuvimos que rebasar o intentar rebasar. Y luego él se mete y nos pega, nos frena bien. Y bueno, aquí lo vamos otra vez a tratar de rebasar para hacer una mejor vuelta. No lo vamos a lograr y ya para la última vuelta, pues tampoco nos vamos a quedar sin el slipstream de los demás jugadores. Entonces al final no vamos a poder mejorar ese 57-606, pues nos va a mandar ahí casi a jugar número 12 o 13 o 14. Ahorita nos vamos a ver en cuál nos quedamos. Y pues aquí estamos en la parrilla de salida, al final calificamos el lugar número 14. Aquí este auto lo pusimos aquí porque nos gustó mucho el diseño. Este otro también hay de golf, estilo McLaren, nos gustó también. Y bueno, este es nuestro chiflado número 2, Fraceto L13. Y nuestro chiflado número 13 es Indiana Jones. Y bueno, pues aquí estamos nosotros en nuestro mini rojo, el lugar número 14. Entonces, como les digo, no pudimos calificar mejor porque nos quedamos ahí sin el slipstream. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar la carrera. Y vamos a ver que ya de entrada, pues algunos van a salir ahí medio mal y vamos a empezar a ganar algunos lugares. Entonces aquí, bueno, ya vamos a Indiana Jones y a otros atrás. Y nos movemos un lugar más y nos quedamos en el número 13. Vamos a cambiar el view al replay de GT Sport porque vamos a mostrar también el Chasing Camp. Porque es el que les muestra, va a mostrar un montón de las suciedades que pasaron aquí en la carrera. Entonces, bueno, aquí empezamos, todo relativamente tranquilo. Ahí ya ganamos tres lugares, vamos en onceavo. Pues aquí pensamos, bueno, lo vamos a poder hacer siempre y cuando podamos salir de la primera vuelta, de este primer punto de frenado. Porque aquí es donde normalmente te mandan por los tacos. Entonces, afortunadamente nos pegan por atrás, pero todo tranquilo. Y bueno, conservamos ahí nuestro onceavo lugar. Pero eso les da una pequeña idea de lo dura y cruda que se puede poner la carrera. Entonces, ¿qué cambiamos ahí con el bumper cam para ir viendo cómo se van moviendo los autos de un lugar a otro? Y bueno, nosotros tratamos de aprovechar ahí la línea de menor distancia para tratar de ganar un poco más de lugar. Obviamente aprovechando el rebufo ahí de los otros autos. Y bueno, hasta ahorita todo tranquilo. Sí podemos notar ahí que hay ciertas peleas, pero pues esas son buenas para nosotros, ¿no? Porque esto va a hacer que podamos ganar algunos lugares. Aunque también si la pelea se pasa hacia nosotros, bueno, pues no nos va a ir así como que tan bien. Entonces, pues aquí como ven, golpes, ajetreos, empujones, muchos pilotos o muchos jugadores o jugadoras que... Muchos jugadores, genérico, muchos jugadores que no se dan cuenta qué es lo que hay alrededor de ellos. Entonces te empujan y te mandan por todos lados. Nosotros tratamos de tener conciencia de qué es lo que había alrededor de nosotros, el Situation Awareness. Y pusimos, obviamente traemos ahí el radar. Digo, aquí no lo vemos, pero el radar lo traemos puesto. Entonces ahí ya estamos ganando un poquito más de lugares. En el número 10, peleando por el octavo o noveno. Y aquí estamos pensando, digo, pues esto puede, puede, ahora sí resultar bien. Ya pasamos ahí las primeras vueltas. Entonces, ojalá que nadie nos mande ahí por las pizzas o los tacos. Ahí se vean adelante el número 7. Se está haciendo ahí cosas raras, que es este... Fraceto L3. No, 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 el 7 no. Bueno, Fraceto L3, ya va en tercer lugar y luego lo vamos a encontrar un poquito después. Ahí ya perdió el tercer lugar. Estaba confundiendo con un auto amarillo porque el desamarillo, de hecho, aquí lo vemos. Se debe haber metido ahí en problemas con algo. Y ahorita vamos a ver que realmente se meten problemas por ser no muy limpio. Entonces, pues aquí lo rebasamos. Entonces, aprovecha Mateus para entrar allí. Todo bien, poco de roces, pero nada fuera de lo normal. Y pues nosotros tratamos de seguir ahí aprovechando nuestra carrera y aprovechar, tratar de seguir ganando los lugares. Pero obviamente para Fraceto L y el Fraceto 13, pues hace aquí un super dive y pues nos manda ahí de lado. Lo cual creemos que es bastante sucio. Digo, no nos importa el dive, pero el que nos usen a nosotros de freno, pues es lo que se nos hace un poco rudo. En este momento no es tan sucio, pero sí rudo, ¿no? Entonces, pues no estuvo muy bien. Y pues lo malo es que también del lugar número décimo, pues no solamente nos ganó el lugar, sino también con el golpe ese, pues nos hace perder velocidad y nos manda hasta el lugar número 15. Entonces, pero bueno, lo que hacemos aquí es decir, vamos a tener paciencia, vamos a seguir la carrera, vamos a seguir haciendo bomb drafting. Si alguien se quiere jugar con nosotros, nos la llevamos y tratamos de ganar lugares, ¿no? Entonces, pues por lo pronto aprovechando acá el rebufo del argentino y ya algunas vueltas después logramos acortar la distancia. Hay pelea ahí adelante, lo cual pues no va a acabar muy bien. Efectivamente no acaba muy bien, Indiana Jones se va por allá, Fraceto, el brasileño se va y bueno, nosotros junto con el argentino, pues ganamos ahí lugares. Hay lo malo que traemos otra vez a Fraceto L13 atrás de nosotros, entre el argentino y el brasileño allá adelante. Se están peleando, lo cual pues igual nos ayuda, pero este brasileño, pues le traemos ahí ya cuidado porque sabemos que no es muy limpio. De hecho se trata de meter allí y nos empuja, ¿no? O sea, dice así que no me importa, vas a hacer tu lado, ¿no? Y bueno, aquí es donde mandamos a llamar a nuestro Zen y decimos, ok, está bien, tengamos paciencia, queridos altamontes. Entonces, vamos a ver si podemos ganar lugar, si podemos ahí agandallar el lugar este Fraceto. Aquí llega Indiana Jones, Fraceto realmente defiende ahí la entrada, nosotros lo hacemos bien, o sea, no la aventamos el auto como nos lo aventamos nosotros. Entonces, tratamos de mantener la calma y la limpieza, aunque la verdad es que hicimos un montón de esfuerzo para no agarrar y darle un ponte y mandarlo ahí por los tacos, aunque nos costara un pene. Entonces, dijimos, vamos a hablar tranquilo, tenemos que alcanzar ahí los que tenemos allá adelante, zafarnos a los que traemos atrás. Y bueno, aquí se junta el otro brasileño. Bueno, pues igual acá está, uno de ellos hace el trabajo sucio de echarse al otro, ¿no? Entonces, la llevamos tranquila y decimos, todavía faltan, vamos a la mitad de la carrera, nos faltan todavía once vueltas. Y los otros no van tan adelante, ¿no? Entonces, es posible que haya algún percance y logremos algo aquí. Y, pues, otra vez, fraceto, frena mal, se mete, nos vuelve a empujar. Calma, 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 calma. Entonces, la verdad es que aquí ya habíamos perdido un poco la paciencia, ¿no? Entonces, pero respiramos así profundo. Y bueno, eventualmente nos rebasó este Alan Race precisamente porque perdimos ahí un poco de velocidad. y los logramos alcanzar ahí un poquito más adelante, allá a la vuelta número once. Entonces, vamos a ver si le podemos ganar el lugar a este chiflado número uno. Y bueno, aquí vamos atrás, atrás, intentando, intentando. Nos abre la puerta y decimos, bueno, aquí es donde podemos hacerlo. Adelante se está Fraceto, él e Indiana Jones están peleando por el lugar, lo cual nos va a ayudar. Le cedemos el lugar a Alan Race precisamente para que no tiene mucho caso pelearlo en ese momento. Lo que preferimos es tener una mejor salida a estar luchando ahí por una posición que no nos sirve para nada en ese momento. O sea, pensar un poco más a la larga, que es precisamente lo que decimos que estos pilotos, que son BES, deberían de pensar un poco más, ¿no? Entonces, no sabemos qué es lo que pasa. Aquí le damos un traficito. Y bueno, lo que queremos es alcanzar a nosotros, ¿no? O sea, es minimizar el daño y ver si podemos acercarlos, ¿no? No tanto pelear por la posición en este momento, sino acercarnos. Nos abre la puerta allí y dice, bueno, bueno, pues vamos a pasar. Digo, ya que nos está invitando a pasar, pues pasamos. Entonces aquí, mientras tanto, Indiana Jones se lleva de encuentro a Fraceto. Y bueno, estos dos segundos de penalti que tiene, lo vamos a aprovechar, ¿no? Pero claro, mientras necesitamos desafiarnos a este Alan Rase, que lo traemos ahí atrás. Entonces, vamos aquí con Indiana Jones. Y bueno, vamos a adelantar un poquito aquí a lo que va a suceder más adelante. Entonces seguimos ahí trayendo a Alan Rase. Y bueno, entonces estamos aquí defendiendo la posición, cerrándonos al último, bueno, al punto de frenado. Lo vamos a tratar ahí de cerrar. Le ganamos la frenada a Indiana Jones. Nos pega este Alan Rase. Y después nos saca, o sea, nos pega. No respeta nuestro espacio. Milagrosamente podemos controlar ahí el auto. Y podemos salir bien. Pero creemos que fue bastante, bastante sucio. Entonces vamos a verlo aquí desde otro punto de vista. Ganamos la frenada. Bueno, se mete ahí Indiana Jones. Le damos el lugar. Nos pega este Alan Rase. Y luego nos saca, ¿no? O sea, no nos da el espacio. Nos ve perfectamente bien. Y traemos nosotros nuestra línea y él se nos mete. O sea, la línea la traemos nosotros ahí en la entrada de la curva. Vemos el inside y, bueno, no le importa. Nos agarra mal parados y nos saca, ¿no? Entonces da bastante, bastante cerdo, ¿no? Este Alan Rase. Y, bueno, allá sirve su penalty Indiana Jones, que ya no podemos aprovechar. Pero no solamente eso, sino que el otro chiflado, Fraceto, pues nos alcanza, ¿no? Entonces ahí estamos contra los tres chiflados. Fraceto L3, Indiana Jones y Alan Rase. Y, bueno, es así como paciencia, dame paciencia, ¿no? Entonces, pues aquí vamos. Alan Rase, perdón, Indiana Jones y Fraceto se matan entre ellos. Lo cual nos ayuda. Entonces ahí recuperamos el lugar número 12. Lo que tenemos que hacer es tratarnos de zafar un poco de Indiana Jones. Conservar, tener unas buenas salidas. Lo vamos a ir logrando, bueno, acercarnos a Alan Rase. Pero Indiana Jones, pues aquí hace un, la verdad es que hace un buen movimiento. Les cuidamos el inside. Entra limpiamente. De hecho, Indiana Jones no fue tan sucio. De hecho, no fue sucio. Pero tenemos que marcar los tres chiflados. Son tres. Entonces, lo metimos ahí a Indiana Jones. Entonces, fue un poco gratis para este jugador, ¿no? Entonces ahí ya vuelta el número 17. Seguimos acortando a la distancia. Pues vamos a ver si podemos recuperarla. Lo que queremos es jugar un poco con Indiana Jones. Darle bomb draft. No le queremos ganar el lugar. Sin embargo, aquí sin querer salimos mejor que él o ella. Superemos que si es Indiana Jones, debe ser un él. Entonces, ahí tenemos una buena salida. Vamos a acercar un poco más. Y lo vamos a hacer, dar empujoncitos, ¿no? Porque lo que queremos es alcanzar a Alan Rase y zafarnos de fraceto L3. Que creo que ya para este momento ya lo dejamos un poco atrás. Entonces, queremos alcanzar a Alan Rase. Y ya la última vuelta, pues ya ahí nos la peleamos entre los tres, ¿no? Pero mientras ver si lo podemos alcanzar. Entonces, aquí Indiana Jones, bueno, pues creo que no nos capta que no queremos la posición, sino que queremos alcanzar al otro. Y va muy defensivo. Se cierra, se abre. Y nos vuelve a dejar ahí la puerta abierta. Y pues esta vez la aprovechamos perfectamente bien. Tenemos una buena salida. Y ya cerramos el inside, el dentro. Y logramos una buena salida. Y justo hubo aquí penaltis y golpes con estos jugadores. Y bueno, recuperamos dos lugares. El de Indiana Jones y el de estos otros jugadores. Aquí nos pega. Y afortunadamente nos da un pequeño bomb draft. Y el otro jugador, Rander Barros, se le queda en medio a Indiana Jones. Lo cual nos da un respiro. Y bueno, recuperamos la posición número 10. Y entre ellos, pues se van a estar pelando por el lugar. Y ya no les va a dar tiempo. Lo que pensamos que no les va a dar tiempo de alcanzarnos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es una buena salida aquí en el punto de frenado. Para tratar de agarrar a Alan Rase en la recta. O pues en la última final. En la última, en la parte final, ¿no? Entonces, aquí tenemos una buena salida. Y vamos a ir acortando el tiempo. Entonces, ahí ya estamos a distancia de Sleep Stream. De rebufo. Entonces, lo vamos a ir acortando poquito a poquito. Digo, estamos allá a 700. Entonces, vamos a ir acortando. Además, toma la línea larga. Este Alan Rase. Nosotros tomamos el dentro de la curva. Lo cual nos ayuda a sacar unas dos décimas más. Más el rebufo que tenemos allí. Entonces, ahí nos vamos acercando. Nos vamos acercando. Y pues vamos a ver si no defiende el inside. Pues nos metemos por allí, ¿no? Digo, ya no le tenemos respeto a este jugador, ¿no? Por lo sucio que era y lo cerdo. Entonces, pues le vamos a jugar igual que nos jugó él, ¿no? Entonces, aquí se abre y decimos, pues vamos aquí, ¿no? Entonces, limpiamente la traemos allí. Se nos cierra. Pero esta vez, afortunadamente, nos quiere hacer el mismo movimiento. Pero afortunadamente estamos mucho mejor parados. Y pues no lo logra, ¿no? Entonces, aquí nos trata de agarrar por el otro lado. Nosotros nos movemos. Esto normalmente no lo haríamos. O sea, seguiríamos nuestra línea. Lo hicimos porque el jugador es un cerdo. Entonces, dijimos, por aquí no vas a pasar. Esto es sucio. O sea, nosotros no lo hacemos normalmente. En este caso lo hicimos porque así nos habían jugado. Normalmente lo que hacemos es quedamos a nuestra línea. Y pues, sí, la venganza es un plato que se sirve mejor frío, ¿no? Y entonces, pues logramos, no menos lugar, subimos cinco posiciones. Carrera limpia, 43 puntos. Entonces, pues no fue súper excelente. Pero la verdad, con la paciencia que tuvimos, la verdad, creemos que fue un muy buen resultado. De hecho, ha sido el mejor resultado que hemos tenido durante la temporada. Y ahora ya tenemos 80 puntos. Digo, no es lo más fantástico. Pero la verdad es que después de todo lo que nos pasó, estamos contentos con ello, ¿no? Entonces, aquí los dejamos con el final de la carrera. Y pues, les recordamos que si les gusta el video, pues por favor un like. Si quieren, si les gustan los videos, pues suscríbanse. Pónganle botón a la campañita para que les recuerde que hay más videos nuestros. Y también nuestras redes sociales, ahí en Twitter, Instagram. Pues si nos quieren seguir. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos. Y bueno, nos vemos.